No se ve que hay otro dentro de larga porque se están metiendo los zombies dentro del de larga Ya que son dos y esos son esos son los que estaban en entrada no es que los hayas encerrado que eran compis vamos a ver se la metió todos los zombies dentro ya se tienen que quedar ahí el otro Bueno no puede salir el colegio. Lo está yendo ese castle. Lo está yendo ese castle. Está en castle. Shit el puto disparo no me lo traba a la... Está muy lejos. No, si le pego, lo que pasa es que hay varios fierros, hay varias cosas metálicas que cuando dispare, quizás el disparo vaya a pegar ahí Están encerrados en las cárceles Si, y el otro en el barracón, porque están los zombies ahí mareando al barracón Vale, sale, sale, sale por detrás, sale por detrás Van hacia los... Van hacia los... Está por eléctrica, tío Vienes y al revés, voy a ir por eléctrica hacia el otro lado Ya no tengo visual de aquí Uh, le he pegado, le he pegado Le he pegado Le he pegado Tío, pues te he ido súper lejos Sí, está saliendo por eléctrica por la parte de atrás A ver, de un zombie Tío, casi le impactó de nuevo La pradera, ¿no? Sí Ah ¡Lo maté! ¿Qué tiracazo le puse, tío? ¡Lo maté! Lo he matado, tío ¿Lo ves? ¿Dónde están los zombies? ¡Gastea! 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 No escucho, Gastea ¡Gastea! ¿Me escuchas? Tío ¡Gastea! 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 Vi un tiraco en la cabeza, lo maté Está muerto, tío Lo maté, tío En la cabeza, estaba en la ventana, tío Te lo juro Sí, sí, nos ha visto Nos ha visto, estaba apuntándose acá Vamos, tío, vamos a comprobar eso Armas automáticas en la mano, vamos Yo pensaba que era como, no sé Será una planta adentro, ¿sabes? Voy bajando, ¿eh? Aquí es la putada que nos sale, tío Te lo voy a poner otra Ahí no Lo he reventado, tío Un solo tiro, brother 500 metros No sé por qué, tío Veía las ventanas opacas, tío A lo mejor no te renderizaba Como lo tengo puesto algo que no Parece como si tuvieran cristales ¿Sabes? Las ventanas Sí A lo mejor estoy demasiado de ángulo Y tú estabas más recto y veías el fondo Pero yo no lo tenía El puto salió del barracón y se fue a la L, tío Ahí hay zombies fuera, hay que matarlos, ¿eh? ¿Estás silenciado o no? Si no los mato yo con los silenciados Sí, 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 sí Llevo silenciado Vale, vale Tiros en la cabeza, bro Un tiro solamente Yo te cubro, ¿eh? A mí me da para entrar, ¿eh? No hay ninguna puerta, voy a entrar Vale, vale Está a la derecha, Lolo ¿Pero no me cierres, cabrón? Eh, pero... ¿qué? Estoy inconsciente No, no, ese es alguien más Es car Estoy inconsciente, estoy inconsciente No, ya, ya, tú, tú, pero... ¿Tú estás bien? No, mierda, que me ha salido la otra arma Me cago en la puta, tío ¿Qué pasó? Ah, me ha rematado Joder Se me han acabado las balas de la K, tío Y le he dado a la K Que me saliera a las K Y me... Ah, me remató, tío No jodas Pero si le he metido un tiracazo No jodas No jodas